Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saludo como todas las mañanas con mucho entusiasmo aquí desde la capital de la República Mexicana después de un viaje de un par de días a la ciudad de Puebla y también a diferentes ciudades en Tlaxcala, a Pisaco. Muy bien, las reuniones que hemos tenido ahí han sido extraordinarias, nos juntamos con un grupo de estudiantes, hablamos de todo y fue muy interesante. Ahí vamos, ahí vamos con mucho cariño. Ayer también tuve una reunión con un grupo de candidatos independientes, a presidencias municipales en Tlaxcala, a regidurías, a coordinaciones comunitarias. ¿Ya ha sido del mercado de Jamaica? Claro que sí, me acuerdo muy bien de ti y ha sido muy interesante. Pedro, en Reynosa no hay tregua, siguen las balaceras. Bueno, sobre eso puse el título de mi intervención en este despertar ciudadano. Y sí, las balaceras están inmisericordes. Allá en Reynosa están haciendo la persecución de un líder del cártel del Golfo y ayer la Marina Mexicana lanzó desde un helicóptero balas a una camioneta en donde presuntamente iban los líderes, pero no se hacen aclaraciones sobre los resultados de estas pesquisas. Reynosa está pasando un momento de miedo, la gente está amedrentada, llueven balas. Hay un operativo importante abierto de parte de la Secretaría de Marina. Y yo me imagino que se hicieron esos operativos porque alguna razón de mucho peso hubo para disparar en medio de la población. Son operativos muy riesgosos porque fácilmente una bala se puede ir a otro lado y matar a un inocente. Esto no se puede aceptar, no es aceptable, pero de todas maneras quiero respetar la confidencialidad de la decisión que la Secretaría de Marina tomó al hacer este ataque en medio de la población y sacar como resultado esto. Acapulco está en las mismas condiciones y el estado de Guerrero me cuentan que no solamente Acapulco sino algunas otras poblaciones allá camino a Pinotepa Nacional por la Costa Chica y Costa Grande hay también una inestabilidad similar. similar. Rocío Durán, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días desde Ciudad Victoria. Estamos igual, sí, yo sé que ha habido problemas en Ciudad Victoria y que hay una inestabilidad, gracias por los corazones, una inestabilidad que se ha dado ya de tiempo atrás. Hola Pedro, te admiro, échale ganas, desde Zamora te apoyamos. Salúdame a mi hermano Hamlet, te lo saludaré con mucho cariño, que vienes de correr. Sí, estuve en la elíptica hace dos horas y estuve después haciendo algo de cardio y algo de peso y al rato vamos a tener nuestra clase de yoga que mi esposa, mi comadre y yo la gozamos muchísimo. Después de que te comuniques con la gente para dar a conocer tus inquietudes. Duele México cuando llegues actúa con eficacia, con eficiencia y con resultados. ¿A qué correo podemos escribirte? Con mucho gusto, por favor, escríbanme a pedro arroba ferrizdecon.com Otra vez lo digo, pedro arroba ferrizdecon.com. Ahí estoy para servirles a ustedes y para cualquier asunto que tenga que ver con México, con su denuncia, con su inquietud, con su molestia o con su mal humor, como dirían por ahí. Aquí estoy para servirles a todos. Pedro arroba ferrizdecon.com Y vendrás pronto a León. Tenemos planes para hacerlo, sí, pronto. Pedro arroba ferrizdecon.com. Así es. Gracias por el correo, tenemos mucho que pedir. Y acá en Uruapan los incendios forestales cada vez más cerca de las casas y no pueden apagarlos. Es la temporada y habría que, de parte de la Semarnat, habría que haber tenido programas de contingencia y de prevención. Cuando vienes a Guadalajara, estaré próximamente también por allá. Yo les aviso, saludos desde Tampico, estoy contigo. Tu opinión sobre el incidente de maestros en Morelia. Miren, hay una inquietud de parte del Magisterio. Yo creo que hay una sistemática resistencia a las estrategias de la reforma educativa promovidas por la Secretaría de Educación Pública hacia Aurelio Nuño y se le resiste cada vez de que hay algún tipo de presentación. Good morning. Algún tipo de presentación que él tiene en sus giras por toda la República Mexicana. Tres candidatos independientes en Tijuana. Pedro, sí, lo sé. El sindicato de telefonistas amenaza con huelga. ¿Qué opinas? Pedro, tú eres la verdadera esperanza de México. No olvides a nuestros indígenas. Ayer tuve una reunión con un grupo otomí, un grupo otomí en Tlaxcala, que está en una condición de pobreza extrema impresionante. ¿Cómo pararías tanta matanza y enfrentamientos con el narco? Hay que tener una visión diferente sobre las drogas en México. No es un asunto que me agrade, pero es la estrategia para salir adelante y sacar a México de esta guerra en la que solamente estamos teniendo enfrentamientos, inseguridad, negocios derivados de la delincuencia y una correlación entre el narcotráfico y los gobiernos. Las administraciones tienen mucho que ver en toda esta desafortunada problemática. ¿Cómo cambia leyes un presidente independiente sin diputados ni senadores? Miren, los diputados y los senadores van a tener ahora procesos de reelección y cada quien va a tener que cuidar su carrera. Si un diputado o un senador vota en contra de una ley o una iniciativa de ley que pudiera favorecer a la sociedad, la sociedad se da cuenta de que la ley sería beneficiosa para México y los legisladores la resisten, yo como presidente exhibiría a los legisladores que no apoyaran a una iniciativa que fuera a favor de la sociedad y esto afectaría a las carreras de los legisladores que se resistan por sistema de partido y seguirían los partidos políticos fallándole a la sociedad mexicana. Yo no creo que haya ningún legislador que pueda resistir a la influencia y a el peso que tenga la sociedad mexicana en su conjunto. En Acapulco, Guerrero, un caos. No vuelvas a Tlaxcala, aquí no te queremos. Pues fíjense que yo tuve una sensación diferente y yo pienso que en donde me presenté me quisieron mucho y si piensan otra cosa algunos de ustedes, yo la respeto y la respeto con mucho cariño. ¿Cómo sería la mano dura de Pedro como presidente? Inflexible en función de un ejercicio del Estado de Derecho. Eso es lo que necesitamos, un ejercicio absolutamente recto sobre el Estado de Derecho. ¿Qué soluciones le podrías dar a los problemas agrarios en el país? Una homologación en donde el tiempo sea lo que se alinee en función de los ciclos agrícolas y de los ciclos pecuarios y agropecuarios. Hay un desfase de los programas oficiales y los subsidios en muchas ocasiones no van en acorde con las necesidades de la naturaleza. En tres saludos, Pedro, estamos contigo. Echarías para atrás las reformas hechas por Peña Nieto. Algunas, sobre todo una revisión muy importante a la ley fiscal y yo creo que esta tendría que corregirse en gran medida, me llegó un estudio de KPMG en la que le pregunta a líderes empresariales mexicanos si las reformas fiscales en México han estimulado al crecimiento de sus empresas y de México. La respuesta mayoritaria de los grupos empresariales ha sido que no, que la reforma fiscal en México no ha sido beneficiosa. Si no estuvieras en el poder y se destataran balacelas como la de hoy en Reynosa, ¿cómo procedería? Bueno, en primer lugar con un aligeramiento. Miren, tenemos que llevar al Congreso una fórmula en la que no se persiga, o sea, que se legalice, no a los 28 gramos de tenencia de marihuana. Tendríamos que liberar a la cadena completa, completa, y no solamente para fines medicinales, sino también para recreativos. Lugares en donde hay esta apertura, hay un menor consumo y una menor problemática con la persecución. Fue una reforma laboral, por supuesto. Mil ochocientos setenta personas, cuando estás bien, compartamos el Periscope. Tu equipo, ¿cómo lo elegirías? ¿Cómo lo seleccionaría? Yo pienso y creo que en México hay, aparte de los círculos que ya conocemos, muchos otros sectores que están plenos, pletóricos, llenos de gente con capacidad, que puede hacer muchísimo, muchísimo por los diferentes sectores sectores que desafortunadamente han sido mal administrados en México. Creo que quien está al frente de un país debe de rodearse de especialistas que sepan mucho más que él para poder sacar adelante a los principales problemas de México. Yo pienso que eres el menor de los males. Pues yo no quiero que me, que voten por el menor de los males. Yo quiero que elijan, que elijan al mejor y al que esté más comprometido, al que tenga una mayor cercanía. Y bien, nos podremos equivocar, pero también podremos corregir. Y en el camino creo que hay mucha, mucha asertividad que se puede aplicar. Selena, gracias. Ya hay más de nueve millones de corazones que me han regalado ustedes y a todos. Les agradezco con el mismo corazón, bueno, más bien dicho, con el mío, el que me hayan dado tanto, gracias a la vida que me ha dado tanto, tanto y tantísimo. Porque no sólo los partidos, ¿por qué mantener tantos? Propon pago de impuesto a diputados y mínimo, ya sabe cómo es que pagan. Saludos cordiales. Gracias, Juan. ¿Qué harías para mejorar el tema de la vivienda? Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es hacer mejores viviendas. No mantendría yo el fuero. Mejores viviendas. Hay métodos constructivos infinitamente mejores a los que ahora se están aplicando en la vivienda de interés social en México. Hay en el mundo técnicas extraordinarias que le darían una mayor dignidad a las personas que vivan en este tipo de sitios. Yo lo creo y pienso que hay métodos extraordinarios que se podrán aplicar, con menores costos incluso. Hoy en día hay muchos desarrollos, pero abandonados por la distancia. Claro, hubo un tiempo en el que las viviendas, la mayoría, compraron terrenos de poco valor para llenarlos de casas en donde no había infraestructura de comunicación y tampoco de servicios. Vendereas el avión presidencial, eso es demagogia, esas cosas. Yo a eso no le entro, eso se lo dejo a otros. Pedro, ¿cómo revertir la fuga de cerebros y repatriarlos? Mira, Claudia Jiménez, en México hay una ley en la que no incentiva a los investigadores. Cuando hay un acuerdo entre una empresa y una universidad sobre una investigación específica, si hay un descubrimiento por parte de los investigadores de la universidad, a la hora que vienen los beneficios económicos, a esos investigadores no les toca nada. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es estimularlos para que sí les toque, para que sí les toque. ¿Nombrarías un fiscal anticorrupción, ciudadano, electo, de igual forma por el pueblo? Yo creo que un fiscal que fiscalice al Ejecutivo no puede ser nombrado por el presidente. Si llegamos hasta la presidencia de la República, el fiscal tendrá que ser nombrado por la sociedad. Mi perro tiene hambre, quiere galletas. Sí, quiere galletas. ¿Qué quieres, Balino? Miren. Ahí está. ¿Qué quieres, viejo? A ver. ¿Quieres salir al balcón? No, ahorita lo que quieres son galletas. Y además, este, sí, sí quiere galletas, ahí se la está comiendo la mano. Adiós. Pensiones a expresidentes. Yo pienso que los presidentes de la República que salgan con una marca aquí en la frente de honestidad tendrían que tener el apoyo del país. Gracias, querido. Gracias, papucho. Regalas un platito, papá. Este, tendrían que tener el apoyo del país porque, fíjense que se pierde, bueno, se deja de ganar mucho dinero cuando se lanza uno al servicio, al servicio de la sociedad. En este momento lo estoy experimentando y me doy cuenta de que no se ingresa dinero. Saludos a Nachito. Nachito, te manda saludos. No se ingresa dinero y se pasa uno todo el tiempo buscando buscando las formas de pensamiento de la sociedad mexicana, buscando programas para aplicar en beneficio de la sociedad mexicana. Esto, pues, implica un sacrificio económico. Lo estoy viviendo. En este momento lo estoy, lo estoy viviendo. Miren, pues, este, sí, les muestro cómo no mi casa. Esta es el lugar en donde teníamos siempre perdida. Miren, mi esposa y yo tenemos aquí a una virgen que teníamos hace muchos años, desde que nos casamos, y a un sagrado corazón. Esta, este es el cáliz con el que nos casamos y esta veladora está prendida todos en mi casa, todos los días. Les estoy enseñando, mi amor, me estaban pidiendo que les enseñara yo algo de la casa, les estoy enseñando a la veladora, la virgen y el sagrado corazón que siempre veneramos tú y yo. Y mi esposa no quiere salir al aire, aunque está preciosa, pero como está en pijama, ahorita, ahorita no quiere. está prohibido. Ahorita está prohibido. Gracias por recibirnos en tu casa. Tu caso es muy particular, pero la mayoría de los expresidentes han vivido del erario. te quedaría trabajando con IGA. ¿Qué pasó? Saludos a Dore. Gracias. Anilu, gracias. Dore, qué gusto escucharte. Jess, muchas gracias. Saludos y gracias por tu transparencia. Bueno, es lo que estamos buscando. Por cierto, ayer me preguntaron en una universidad de buenas prácticas políticas en el estado de Tlaxcala, en Apisaco, que me preguntaron tanto alumnos como periodistas que qué había pasado en Monterrey. Y les dije que había yo, me habían tocado una cuerda aquí de sentimiento que había yo cometido un error al contestarle feo a un estudiante y ya no lo volveré a hacer. De hecho, me lo preguntaron un estudiante, me lo preguntó y un periodista también y estuvimos estuvimos hablando de eso. Bueno, muy brevemente, pero sí fue digamos un punto y lo enfrenté y lo enfrentaré siempre. No tengo ningún problema para enfrentar mis errores y mis debilidades de carácter mismos. Ya sé que chole con las disculpas, pero tenía que decírselos porque eso fue lo que pasó el día de ayer. Llegó en buen momento el error. Yo creo que sí, Roger, porque no estoy en campaña todavía. Yo sé que algunos medios de comunicación están buscando este tipo de cosas para echarle más mezcla a Maestro, ¿no? Pero, bueno, yo de todas maneras lo tomo, lo asimilo y lo supero porque esa es la vida. Tomar las cosas, asimilarlas y superarlas y nada más. Enrique Peña Nieto tiene un hijo fuera del matrimonio y ni se inmuta. Bueno, cada quien, ¿no? Con yo no me quiero meter en la vida privada de nadie. Te hubieran linchado, ya ves cómo son. ¿Qué harías para fomentar el tema de las pymes? Hoy en día es muy complejo ser microempresario. Ya sabes que con el asunto del hoy, 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 que pensaron que Fox con eso iba a perder ganó la presidencia. A lo mejor me va igual a mí. Por supuesto que sí. Bueno, ¿qué haría yo con las pymes? Aumentar el nivel de crédito para las pequeñas y medianas empresas. Saben ustedes que el nivel de crédito para las pymes hoy es menor que el que se da en Honduras? Menor que el que se da en Honduras. Tenemos que aumentar el crédito para las pymes y tenemos que aumentarlo por la idea, por la idea, no por el colateral, sino ante una buena idea poder patrocinar eso a través de créditos no a fondo perdido, sino con recuperación que vaya de acuerdo con la propia operatividad de la empresa que se propone. No cobrar tantos impuestos. Bueno, mire, el impuesto sobre la renta es una locura lo que se cobra en México. Los de Monterrey votamos por un candidato independiente y no nos fue tan bien. ¿Tú qué podrías ofrecer? Un gobierno cercano, asertivo, profesional, inteligente, honesto y transparente y comprometido. Y ya. Soy Gaby, ¿te acuerdas? En el aeropuerto, Gaby, muchos saludos. Cuando llegues a la presidencia queremos seguir viéndote igual de accesible en Periscope. Por supuesto que sí, con la mitad tenemos. ¿Con la mitad de lo que les dije? Bueno, ¿qué piensas de Rodrigo Medina? ¿Cómo lo hiciste para una entrevista al principio del sexenio? Me acuerdo, fue una entrevista que se contrató para mi noticiero y me acuerdo que en el momento en que terminé la entrevista me llovió de parte de la ciudadanía una enorme cantidad de protestas por la entrevista que le hice. Me acuerdo muy bien. Anilu 23, gracias Pedro, eres mi gallo. ¿Por qué la educación en México? Hola, hola, hola. ¿Qué piensas de Margarita Zavala? Se me hace una extraordinaria mujer, muy comprometida y muy inteligente. ¿Cómo vas a armar a tu gabinete con pura gente capaz, inteligente, transparente, honesta? así, pero está seguro de entrar al infierno y a la porquería de la política mexicana. Yo no voy a ser político, yo quiero ser un servidor social, no un político. les agradezco a todos, les pido que si quieren tener comunicación conmigo se pongan en contacto a través de pedro arroba ferrizdecon.com A mí también me parece Margarita como la describiste, sí, por supuesto que sí. ¿Qué hacer con los sindicatos dañinos? Los sindicatos no son dañinos, los que son, son sus líderes, no confundamos. La idea de la sindicalización obrera es una de las mejores ideas de la revolución industrial. De las peores ideas es haber hecho a los líderes que se han hecho en México. Un abrazo a Nachito, ¿cómo es popular Nacho? Sí, bueno. No, bueno. Nacho Rules. Nacho Rules. Tienes que dignificar al servicio público, eso es lo que vamos a hacer. Gracias por acercarte a nosotros en Periscope. ¿Qué opinas de Moreno Valle que ya no llegó? Yo pienso que en el panismo va a haber, yo pienso que en el panismo va a haber algunas sorpresas que ya las veremos en su oportunidad. Me da la impresión de que el panismo se irá por Ricardo Anaya. ¿Quién conoce un líder sindical que vive modestamente? Hasta donde estoy tratando de recorrer la memoria, yo no conozco a ninguno. ¿Pondrías un impuesto único al consumo? Sí, por supuesto, bajando el impuesto sobre la renta y haciendo un IVA parejo. ¿Qué opinas de Ricardo Monreal? No me convence. Te mando un gran abrazo desde Hermosillo, cerca de este independiente. ¿Es tu idea o es alguna otra persona? Es mi idea. ¿Es la tercera vez que te escuchamos decir, pendejo, sí? Es la tercera vez. IVA a medicinas y alimentos, sí. Sí, bajando el impuesto sobre la renta y generando programas de apoyo a los que no pueden pagar ese IVA en alimentos y medicinas y tampoco pueden pagar ni los alimentos ni las medicinas. ¿Urge mejoras en el servicio médico? Claro que sí, urge. Un abrazo a los tres, a ti, a Dore y a Nachito. ¿Cómo ves? Y a Miguelón, a Miguelón no lo conocen pero también es un gran amigo de esta casa. Que Dore dignifique al DIF yo voto por ella. No voy a dignificar nada más al DIF. voy a dignificar muchas cosas. Muchas cosas que faltan en este país empezando por un tema de educación. Román Medrano, saludos a Miguelón. Gracias, de verdad, firmamente. Si no te favorece el voto, ¿negociarías con Andrés Manuel López Obrador? No. Cuenta con mi voto. Charlie Vivienda, gracias. Enrique Peña Nieto no ha dicho pendejos a nadie y ha hecho pedazos al país. Bueno. Píntate el pelo. Fíjate que no, ya me gustó así y ¿sabes por qué? Porque porque no oculta nada. Este es mi pelo, mire. Este es mi pelo. Aquí tengo algo de pelo todavía oscuro, pero pues mi pelo es este. Como dice tu hijo, hagamos historia. Eres transparente, pues trato de serlo. Te encargo los correos. Estoy, híjole, ayer me pasé varias horas contestando correos en la carretera. ¿Quién será tu secretario de Hacienda? Alguien honesto, honesto de entrada y lo digo por porque hay que decirlo y que te asomes, hija, que te asome. que perdón, pero que está en pijama. Alguien honesto e inteligente. Es esperanzador contar con usted. Abrazote, muchas transmisiones después, por fin me toca escribir. Gracias a todos. ¿Quién te asesora para responder preguntas complicadas? Tengo un equipo y le fallé, caray, bueno. Tengo un equipo de gente muy inteligente que me está asesorando en ello. Bueno, de verdad pienso que tú puedes cambiar la historia de este país. Gracias Fabrex. De verdad qué gusto escuchar a Dore, hacía tiempo que no lo hacías. No te prendas cerillo. Hijo de la... ¿Me regañaron mi equipo? Sí, me regañaron. Me regañaron y humildemente agaché la cabeza y les dije tienen toda la razón. ¿Qué pasó con tu programa Ferris Live TV? Estaba padre. Pues nada, que aquí estamos en un programa de compromiso con ustedes y próximamente les presentaré una plataforma diferente. ¿Qué sería lo primero que cambiarías de México? Lo primero que cambiaría en nuestro país sería el ánimo. El ánimo. Hay que... hay que mejorar el ánimo. Yo les pido que se pongan... Bueno, que vean... Puse... Subí un video a Ferris de Conn en Facebook que hablo con la gente, hablo con ustedes, hablo con la calle, hablo con las personas. En este momento ya ha alcanzado a más de un millón de personas, pero necesitamos ser muchos más y por lo mismo les pido que lo vean y lo compartan. este video es un... es un trabajo que hice con la gente, la gente es la que opina y me opinan cuál es para ellos el máximo problema que tiene el país. Aumentar el salario, tenemos que aumentar el salario de México, tenemos que aumentar el salario de la gente, tenemos que ver cómo se reducen las ganancias de los oligopolios y se aumentan los salarios, es... ¿Quitarías el fuero a Peña Nieto para enjuiciarlo? Una vez siendo expresidente ya no tienes fuero. Tú me enseñaste que atrás ni para tomar impulso cuentas con todos los que te queremos. Yo te lo dije alguna vez seguramente en la radio y no me echo para atrás ni para agarrar vuelo. todo aumenta menos los sueldos. Sí, Magdalena, todo. Dios con ustedes. ¿Serás bronco? El bronco es el bronco, yo soy Pedro. ¿Qué propones para los maestros? Una forma mejor para vivir con un mejor salario. Si fueras Mario, dice, si fueras presidente serías el único bronco con el que he hablado. Bueno, pues así será. Gracias, bronco, ¿no? Por favor. Gracias a todos. Me voy a pasar a Facebook, espero que si es que tienen tiempo y ganas, ahí estaré. Pasen a ver mi video en donde hablo con la gente. Hoy subiré otro. les pido por favor que haya, Chivediamo, que haya mucha, mucha circulación de este video. Y otra vez les reitero, muchas gracias a los que nos han puesto corazones. Hemos rebasado ya nueve millones de corazones, nueve millones. se dice pronto, pero es un patrimonio que debo de cuidar. Los corazones que ustedes me han mandado nos emocionan y digo nos porque estoy hablando de mi esposa y de mí, nos emocionan porque sé que son para los dos. el 80% son de dore. Sí, Jess, pero besa la familia Ferriz. Gracias por ponerte frente a todos nosotros que amamos a México. Gracias, Tanca. Gracias, muchas gracias. Gran jornada, éxito, que te ejercites bien, inspirar, cambiar y transformar al país. Es lo que necesitamos. Auf Wiedersehen und will Glück auch wiedersehen, mein Herr. Mil corazones más, muchas gracias a todos. Encomiéndate siempre a Dios. ¿Sabes qué? Que lo hacemos siempre. Gracias. Buenos días, muchas gracias por estar aquí en mi cuenta de Ferriz de Con. Les agradezco a todas las personas que me recibieron en Tlaxcala y en Puebla en estos pasados dos días fue para mí muy estimulante el poder hablar de México y de la problemática de nuestro país. Fíjense que en Tlaxcala que tiene el punto 2% del territorio nacional como como su área un millón doscientos cuarenta y dos mil personas un producto interno bruto que aporta el punto 6% del producto interno bruto nacional un sector primario que está concentrado en menos del 20% de la población una economía informal que tiene el 57.3% que es casi el indicador nacional una expectativa de vida de 73 años y zonas reservadas para poblaciones diferentes de grupos originales de México prevalecientemente los otomíes que estuvieron a visitar a su servidor en Apisaco les saludo a todos les agradezco muchísimo a la a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Tlaxcala a la Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala a las universidades de Tlaxcala que me recibieron a la de Mejores Prácticas Políticas y también a la Universidad Autónoma de Tlaxcala a todos les agradezco muchísimo todas todas sus atenciones gracias por estar ahí no desisto en mi proyecto por el contrario estoy acelerando el camino y quiero comentarles que si lo de ayer en el operativo buscando a un líder del cártel del Golfo en el en el en Reynosa en Tamaulipas fue un acto un tanto temerario de parte de la Secretaría de Marina que empezó a disparar balas de metralla desde un helicóptero a una camioneta que venía circulando por Reynosa en medio de la población hubo pánico de la gente yo quiero respetar la decisión tomada por la Secretaría de Marina que me imagino seguirá protocolos de operación para este tipo de reacciones en búsqueda de narcotraficantes pienso que sus razones habrán tenido pero de todas maneras la población se vio profundamente amedrentada por el proceso y no sé me da me da mucha pena que esto haya sido así en una ciudad hoy amenazada por el narcotráfico por la delincuencia y por la corrupción Reynosa está pasando un mal momento y la sociedad allá lo está denunciando todos los días me han llegado comunicados a mi correo que es pedro arroba ferrizdecom punto com en donde ustedes allá en Reynosa están denunciando estos hechos creo que ya es tiempo para que se revise la ley sobre la cadena completa de la venta bueno del cultivo distribución venta y consumo de la marihuana creo estoy completamente convencido junto con un equipo de análisis que está detrás de mí que en poco tiempo Estados Unidos liberará el consumo de la marihuana y esto amerita a que México se adelante a lo que decidirá Estados Unidos con la sociedad en un futuro cercano creo que la medida tomada por el ejecutivo en días pasados para liberar con posesión de 28 gramos de marihuana para uso medicinal primero que me demuestren que es esto de uso medicinal por un lado todos portarán sus 28 gramos de marihuana para uso recreativos por un lado por el otro no hay forma de legalizar a quien provee los 28 gramos ni a quien cultiva los 28 gramos es una medida populista la que se ha tomado y no eficaz porque no resuelve el problema de fondo en México tenemos que adelantarnos países que han liberado el consumo de las drogas son países que tienen mucho menos problemas en el uso de las mismas entre su sociedad y les pongo como ejemplo a lo que sucede en Canadá a lo que pasa en Portugal a cómo se toma el problema en Italia o en Alemania en México aquí estamos atrasados y en mucho dependientes de lo que el mayor consumidor de drogas en el mundo que es Estados Unidos vaya a hacer o deje de hacer pero que nosotros pienso debemos de tomar políticas públicas que vayan independientemente de los intereses que tengan nuestros vecinos del norte a tomar nuestras propias decisiones bueno saludos desde Nashville gracias que hagan legal el cultivo personal de la marihuana peña no tiene nada que ofrecer a los mexicanos más que medidas populistas Chihuahua saludos bien cuando voy a Chihuahua pues acabo de estar ahí hace poco hace aproximadamente un mes tuve la oportunidad de saludarlos se me olvidó Veracruz no estoy muy pendiente de lo que pasa en Veracruz estoy viendo un empate técnico en el periódico Reforma hoy sale una encuesta en la que Héctor Yunes y Miguel Ángel Yunes están prácticamente empatados 34 puntos para Miguel Ángel 33 puntos para Héctor Miguel Ángel es el representante del PAN Héctor del PRI junto con el Partido Verde y algunas otras alianzas de partidos menores hay una sorpresa 23% para Cuitlava que es el candidato del Partido de la Revolución Democrática y Juan Buenotorio viene también tomando un impulso interesante como candidato independiente que me gustaría que llegadas las elecciones fuera el detonador y el explosivo que le diera una oportunidad a los candidatos independientes para poder llegar a gobernar un estado como es Veracruz con tantos problemas acumulados y hablando de problemas acumulados en los estados también les quiero decir que ayer el presidente de la república tomó una medida que se me hizo muy importante que es la forma de controlar al endeudamiento de los estados a través de la promoción solamente viable de los créditos que se promueven para los gobiernos estatales con esto lo que se está aceptando es que ha habido promoción de crédito inviable para los gobiernos de los estados y vaya como muestra un botón de lo que ha pasado en Coahuila también en Nuevo León por supuesto en Veracruz claro que en Quintana Roo por supuesto que en Puebla en el Estado de México y aquí en la capital de la República Mexicana y hace algunos meses el secretario de Hacienda dijo que la deuda de los estados no era peligrosa para el esquema general la hoja contable de nuestro país y ahora con esta medida de lo que nos estamos dando cuenta es de que sí es importante y sí pesa sí gravita muchísimo sobre la deuda en lo general lo dijimos cuando Videgaray dijo que no era peligrosa nosotros dijimos lo contrario y ahora está saliendo el peine y nos estamos dando cuenta de que sí lo era qué cansado está mi país estos pésimos manejos por supuesto Adolfo Ávila los que los créditos promovidos por Moreira se los robaron claro que sí así fue Tamaulipas está también súper endeudado David Israel porque en los medios no se menciona porque los medios están controlados y nunca habíamos tenido en los últimos 42 años que tengo de experiencia en la comunicación un tiempo tan condicionado a la libertad de expresión como es el que hoy vive México sufre México saludos Pedro cuando vuelves a Zacatecas espero que pronto estaremos por ahí saludos desde San Miguel de Allende que dice tú fuiste el primero en eso ánimo buenos días Pedro bueno qué harás si llegas a la presidencia con la ley 3 de 3 y los sueldos para diputados y senadores yo estoy promoviendo no solamente una ley 3 de 3 sino una 3 de 3 plus en la que aparte de el no conflicto de intereses la relación patrimonial y la relación fiscal haya un principio o una serie de principios en un decálogo que sea como el equivalente en las empresas a un código de ética pienso que la ley 3 de 3 por sí sola no es suficiente tiene que haber un mayor compromiso saludos desde Lázaro Cárdenas Michoacán los medios están controlados o los medios controlan todo es una condición de univo es decir corresponsable algunos medios piensan que al estar controlados también controlan y se aprovechan de la situación yo creo que los medios deben de manejarse de otra manera lo he pensado siempre durante mi carrera de comunicador y lo sigo pensando ahora los medios de comunicación tienen un compromiso con la sociedad no con el poder y en México los medios de comunicación confunden y el compromiso lo hacen con el poder Cristian Núñez intolerante no lo soy Cristian no lo soy no lo soy saludos desde Isla Mujeres la familia Valencia que lindo vamos fuerte gracias les saludo allá en Isla Mujeres es un lugar tan hermoso que nos entusiasma tanto saludos Juan Krim Gutiérrez gracias un saludo Rafael Pastrana no es que te critique pero en tu tiempo ¿por qué no rompiste ese esquema? ¿que no rompiste ese esquema? lo rompí todos los días durante 42 años no me digas que no rompí el esquema por Dios lo rompí lo rompí en serio no me digas eso por favor dime cualquier cosa menos eso imagínate toda mi vida fui un rebelde en la comunicación rompí todos los esquemas del poder me enfrenté a todo desde López Portivo hasta la fecha no me digas eso bueno en fin si esa es la percepción seguiré trabajando para que no la tengas ¿sabes? que a nosotros los profesores investigadores trabajadores de la UNAM NARRO el gobierno de Moreira en Coahuila nos robaron nuestras pensiones más de 600 millones no lo dudo acaba con el fuero por supuesto que habrá que acabar con él para atrás ni para agarrar vuelo y ya lo hemos dicho que de ninguna manera saludos obvio si rompió el esquema desde Corpus Christi si lo rompimos claro que lo rompimos saludos desde Tatatatampico le daré mi voto en las siguientes elecciones ya basta de partidos políticos te admiro y quiero ser parte de tu equipo muchas gracias saludos desde la Ciudad de México soy de Reynosa y me duele lo que está pasando con mis hermanos y con los que viven allá por supuesto que a mí también Rafael a la triste pasa la voz pasemos la voz eso es lo que tenemos que hacer ahora y por lo mismo les pido a todos ustedes que hagan un análisis y empiecen a ver en el 2018 se va a presentar un fenómeno que estoy viendo que ya de hecho se está cultivando desde ahora los mexicanos le vamos a decir no a los partidos políticos y va a haber un espacio para los independientes ahí estaré puntual a la cita para enfrentar y promover a un país muchísimo mejor que el que tenemos el día de hoy saludos desde Veracruz te admiro mi admiración total por algo estás donde estás no nos quedes mal como el bronco te digo es gente que ni te sigue ni te conoce y nada más viene a ver el chisme bueno yo creo que hay de todo por supuesto que hay de todo y además tengo los los que no van en nada de acuerdo conmigo pero siguen para justamente ver por dónde y además yo creo que está bien está bien tendrás mi voto desde el extranjero Roberto Sánchez muchas gracias Fabiola Bautista saludos desde Jalapa ánimo eres mi gallo muchas gracias estamos hasta la madre de que sostengamos todo esto bueno pues sí muchas gracias gracias a los números de Facebook ah por cierto les les pido que vean un video en donde entrevisto a gente en la calle hoy voy a subir otro y les pido que no solamente lo vean sino que lo compartan necesitamos trabajar para ello para ello a ver que no se nos vaya a esta lo intolerante lo intolerable de la intolerancia es Peña Nieto no bueno yo hablo por mí y no tengo que hablar por nadie más saludos desde California no vendas espejitos Pedro hay mucha basura que sacar y en seis años estoy seguro que ganarás va a estar muy difícil va a estar muy difícil cuando se acaban los plurinominales Pedro cuando haya la voluntad de la sociedad para que acabemos con ellos gracias a todos muchas gracias no te rodees de ratas lamebotas por supuesto que no lo haremos con mucha dignidad y con un gran sentido de lo que somos como sociedad gracias a todos por su presencia leti dom gracias carl picard gracias antonio cortez gracias muchas gracias a todos francisco valadez gracias remember the alamo bueno desde altamira en tamaulipas todo mi apoyo Pedro muchas gracias cualquier tipo de comunicación que quieran hacer conmigo por favor háganla a pedro arroba ferrizdecon punto com ya no regañes estudiantes no ya no lo haré pedro arroba ferrizdecon punto com gracias a todos ustedes por su presencia aquí ferriz con z nada más ferriz con z pedro arroba ferrizdecon punto com ahí está gracias pásenla bien